Hemos de procurar que beba más. Ha de caer vencido de un momento a otro. Si con eso que le estás echando, sigue en pie, no nos va a quedar otro que tirar de cachiporra. Ya le tengo ganas al señor Hitingo. Nada de cachiporras. No mientras no sea necesario. No, no quiero beber, Marlene, si no la fiesta acabará pronto para mí. Vamos, amigo mío, que no se diga que esto acaba de empezar. Por eso mismo, quiero seguir disfrutando de estas bellezas. Gracias a usted más vivido, señor Santa Cruz. No conseguiré ostentarme. Anímese, apuremos esta copa y pongamos otro disco para que las chicas bailen. ¿Acaso no quiere ver de qué son capaces? Vamos. La última copa, de un solo trago. Vamos. 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 Ahora apresuraos, hay que buscar la caja fuerte y cargar con todo lo que tenga valor. Tú, busca en el despacho. Severo. 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 ¿Pero qué has hecho? ¿Serás bruto? La culpa la tiene este. No había dicho Santa Cruz que este había partido de viaje y no regresaría en varios días. Creo que lo has matado. Maldita sea mi estampa. Cojamos todo lo que podamos y salgamos de aquí lo más deprisa posible. Lo has estropeado todo, mendrugo. Si nos preguntan, diremos que nos fuimos de aquí antes de que pasara nada. En cuanto a ti, que te tomas, vale, que no aparezcas por el cabaret en una temporada. No. 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 ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Carmelo. Carmelo, amigo. Carmelo, ¿qué te han hecho? Carmelo, despierta. ¡Ayuda! ¡Que alguien me ayude! Carmelo, vuelve. Carmelo, tú no. Carmelo, por favor. Vuelve, Carmelo. Carmelo, maldita sea. Carmelo. Gracias a Dios. ¿Estás bien? Sí. Aguanta, amigo. Aguanta. Pobre. Pobre. Ven. Siéntate, Carmelo. Siéntate. ¿Estás bien, Carmelo? Voy a avisar a un médico. No. No, no detente. No llames a nadie. Creo que... Que la herida es más escandalosa que profunda. Lo siento. Lo siento. Por un momento. Creen que te perdí, que estabas muerto. No. Hace falta... Más que un cachiparazo para llevarme el otro agarre. ¿Cómo ha podido pasar? Soy un auténtico imbecil. En eso te llevo la razón, sí. Dime. ¿Qué necesitas, Carmelo? Que... Bajes, por favor, a la cocina. A ver si el servicio es tan sano y salvo. Sí. Bien. De acuerdo. Voy. Y... Y por favor, tráeme un poco de hielo y un paño húmedo. Sí. Lo siento, amigo. Lo siento. Sí, sí, pero por favor, haz lo que te digo. No. 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 No.